Vamos a ver si puedo llegar, pues no, la cosa es llegar bien. ¿No has estado entrenando normalmente? No, 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 hace ya varios días que no entreno, hago ginásio, hago todo, pero en campo no, no, no he estado entrenando. ¿Cuál es tu lesión? Un golpe en el tendón de Aquiles, parte izquierda. ¿Con las resonancias se va a salir de dudas? Sí, sí, más que todo para descartar que no haya algo grave, igual es una zona delicada, pues tratar de no confiar que solamente sea un golpe. Ojalá que te recuperes pronto y re. Sí, sí, es lo que quiero y más que todo entrenar, o sea, estaba bien, viniendo bien, así que ya dejé de entrenar y como que igual afecta un poco, pero tratar de entrenar lo que quiero más rápido.